muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Pesadilla en Dreamland y en el episodio pasado hemos pasado desde desde un lugar donde estaba el ovni hasta los las turbulencias y ahora nos vamos a ir primero al museo kirbyniano a ver qué habilidad mejor hay bola y el sueño un pelote mejor ups me lo he cargado bueno volveré ah claro vamos a probar el poder de la bola wow vaya vaya ese poder lo suestime ese poder de la bola parece inútil al principio pero una vez que la maneja se vuelve más útil de lo que uno cree bueno simplemente es cuestión de manejarla ups aunque es un arma de doble filo no puede hay una sola desventaja no puede flotar pero bueno ahí se vio vamos a ir corriendo bueno ni que fuera un speedrun y ahora sí vamos a pillar a willy o mejor dicho mini willy la rueda así como la lo que es la bola es más difícil de manejar cuesta mucho manejarla y creo que no se va a poder creo que ya se perdió una vida extra pero que no después de eso sólo una vida extra no creo que vaya a afectar el lo que sería la lo de la el interruptor es lo que importa toma wow, a eso llamo yo suerte y tenemos el tirar mira cuánto tenemos y arrojamos al enemigo bueno, no solo enemigos sino objetos y como vieron esa habilidad bueno, con los jefes no creo que funcione directamente, pero si le lanza objetos que tiene al jefe pues eso ya es otro cantar vamos a ir simplemente para recuperar salud hay que esperar a que lance esos bichitos para luego arrojarlos hay ciertas habilidades que creo que me confía demasiado bueno, por lo menos me recuperé algo de vida por lo menos pero a costar de la vida misma bueno, no importa el riesgo bueno, más y lo más de para qué si, quería y se fue el gorrito nada más vamos a mirar hay que explorar lo que se pueda ups y perdí me da risa el gorrito de Kirby bueno, perdemos puntaje pero por lo menos se hace lo que se pueda y si, va a haber muchos gameovers en el futuro o la de congelar como que congelar directamente viene de del chili pero también me lo puede arrojar el señor Morsés congelado ups me hizo el contraataque me hizo el counter es el más peligroso que el de la masa lo dejamos congelado y ups no no lo alcancé es el de el de la espada pero ups bueno no pasa nada inhalar y echalar se acuerdan de la respiración inhala y echala inhala enemigo y echala enemigo aquí viene vamos jugando tengo puncheras ups tocará tomar ups parece que no hoy no estoy peleando pero bueno ya sé primero enfocarme a los peligrosos bueno si es necesario los trago si es necesario vaya 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 y ese toca tragarlo porque es el último que queda toma pronto esos brontos si que son camper por naturaleza vamos a esquivar a gordo dije esquivar a gordo ups supone que iba a esquivar a gordo pero no resulta que falle en mi visión de esquivar a gordo pero bueno se intenta por lo menos y llegamos sin que nos toque gordo no no vamos a pillar ningún power up ni nada por el estilo entre la bola la bola implica conlleva varios riesgos listo cuidado con esas ranitas esas ranitas son un peligro ya aprovechamos y conseguimos lo que sería bueno tal vez estoy recuperando los reflejos tal vez bueno al menos no no tiende a a a a a arrojar nada vamos a conseguir el micrófono ups creo que lo acabo de gastar bueno nos quedamos con el poder de la luz y que se haga la luz era estaba en una esquina creo que como que estaba en una esquina y no en donde yo apuntaba esos brontos son fastidio me me quito ese poder para conseguir la luz e iluminar el camino hágase la luz y látigo recibir daño no me conviene recibir más y mira el poder de la roca y mira ese sombrero que tiene parece como en plan samurai o algo puede decirlo que bueno que bueno me entide al vacío y vida extra premio primero ese poder a ver y llegamos y si tenemos el super salto clave para la batalla contra el jefe y ahora como es de costumbre vamos a mostrar la estrella de molque y mira columnas y nubes esta es la ambientación de la del jardín de las uvas con unos punticos que parecen confetti y si como la me imaginé craco la clave de la batalla contra el craco es el poder del super salto porque si voy flotando me alcanza craco y me hace daño si es mejor ir con el super salto para evitar que te alcance este ojo que se cubre una esponjosa nube y flotando lo más antes posible para evitar contacto directo con esos enemigos y si que otra de que otra manera ese poder no no es tan clave bueno es tan clave el poder del super salto que me lo toque en la batalla del jefe lanza enemigos que me dan esa habilidad y conseguí y estamos en la playera del yogur acerca yo la del maxi tomate iba a decir la manzana pero no es un maxi tomate fácil confundir o por menos fácil confundir para mi y hasta aquí lo vamos a dejar si les gusto no duden en darle un like estelar suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau ¡Gracias!